Desde el corazón de Acapulco aquí, a unas horas de arrancar campaña, pues quiero invitar a todos mis amigos, a toda la sociedad acapulqueña que me acompañen ahí en la colonia Zapata, ahí en la esplanada de Cinepolis, que nos puedan acompañar con los amigos, con la familia. Hoy desde aquí, desde el Zócalo de Acapulco, invitarlos, pedirles que nos puedan acompañar y vamos con todo, vamos por la victoria, vamos por Acapulco. Los esperamos.